En la profesionalidad queda esta tarde con electrones que se quieren romper Improvisación de la canción de los imposibles de Ángel y Jaramillo Viva la prensa libre ¿Cómo va a iniciar tu canción? ¿La empezabas? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Un, dos, tres ¿Cómo va a iniciar tu canción? Las mujeres Imposibles Las mujeres Imposibles ¿Dónde? ¿Dónde están los paredes? ¿Dónde? ¿Dónde están los paredes? 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 Porque donde eres? Es imposible Donde duermes? Donde duermes? Donde duermes? Donde? 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 Donde estar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!